Ya, lo que hago en cualquier examen, lo que debo hacer es, debo leer el enunciado y debo saber identificar los tipos de costos fijos que hay, ¿se acuerdan lo que les digo? Así que empecemos en la caverna. Bueno, acá me dice lo siguiente, verano ardiente, esto fue el semestre pasado del grupo de la tarde, ¿no? La tienda, tu lugar preferido, decide remover su local para lanzar un nuevo menú sobre bebidas refrigerantes en lucha contra este verano ardiente. Deciden realizar un análisis de costos para presupuestar la remodelación e inclusión de nuevos productos bajo la siguiente información. Como pueden ver, hace el momento que me dio, me dio una pequeña introducción que van a abrir una tienda nueva, que va a ser para el verano y demás cosas, ¿no? Toda esta cosa acá es una introducción que no me sirve para nada, por eso lo pongo en rojo. Bueno, recién de esta parte de acá, debo saber identificar los costos fijos que tengo y los que no tengo, ¿no? ¿Qué me dice acá? Para la remodelación, decían realizar un préstamo de 20 mil bolivianos, teniendo las siguientes opciones de préstamo. Entonces, ¿este qué sería? Sería un costo fijo por interés, ¿no? Luego, ¿qué me dice? La empresa estaba al día con los impuestos hasta la primavera del 2019, siendo un monto de 350 bolivianos, la multa de 120 y el interés del 5%, o el 3,5%. Entonces, ¿ese qué tipo de costo sería? Sería un costo fijo por impuesto, ¿no? Así que esto lo voy a colocar de color plomo. ¿Y qué me dice acá? Se tiene una planilla laboral vigente desde descripción, sueldo y tiempo. Entonces, ¿acá qué sería? Esto sería el costo fijo por mano de obra. Luego, ¿qué me dice? Se decide que el precio por refresco al público sea el 5 boliviano por unidad, siendo un costo unitario de un 20% menos que el precio de venta. Entonces, acá está lo que es el costo variable y el precio de venta. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es lo siguiente. Una vez tengo esto, ya identifiqué los costos fijos. Como pueden ver, el inciso A es lo mismo en todos los modelos, cantidad de equilibrio. Inciso B era la utilidad cuando existen 400 unidades por encima de la cantidad de equilibrio. Inciso C me pide lo mismo, la utilidad a un 10%. Así que, lo que hago es copiar esta parte de acá y voy a empezar a resolver este tipo de costo fijo. Copiémoslo. Bueno, primero copiemos esta parte de acá. La voy a colocar en la diapositiva de acá. Ahora lo coloco eso por acá. Esto hasta acá. Le quito el relleno. Y ahora coloco lo siguiente, el cuadrito. Documento 1. Este cuadro lo coloco en la parte de acá. No sé por qué demora. De vuelta, control. ¿Dónde está? Esto lo voy a copiar en la parte. Ah, perfecto. Entonces, este cuadro le quito todo el color. Y voy a tratar de acomodarlo. Les pido, por favor, calculadora a mano para que hagamos rápido este modelo. Y que tengan un poco de paciencia, que no he preparado material. A ver, todo eso va a ser tamaño 16. Sí, una pregunta. Sí. ¿Este contenido va para el cuaderno de apuntes o no? Sí, vamos a verlo. Póngalo para su cuarto apunta. Ya, bueno. Ya, en teoría, ya tengo esto. Este es el cuadro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago en costo fijo, ¿por qué? Por interés, ¿no? ¿Qué es lo que se hacía? Saber de cuánto era el préstamo, el capital, ¿no? Y me dice acá el préstamo, ¿en cuánto va a ser? De 20 mil bolivianos. Entonces, acá tengo lo que es el capital que voy a prestarme del banco, ¿no? Las entidades financieras son Banco Ganaero, Banco Unión y otro banco. Entonces, esto acá lo voy a copiar, lo coloco acá. Coloquemos acá el Banco Ganaero, ¿no? Este banco lo coloco por la parte de acá. Y coloquemos, ¿qué es lo que sabía el Banco Ganaero? Debo sacar lo que es tiempo, rédito y capitalizable, ¿no? Entonces, comencemos, a ver. Coloco ecuación y coloco acá la T de tiempo. Esto va a ser igual a cuánto 14 bimestre. Muy bien, ese es su tiempo, ¿no? ¿Qué más tengo ahora? Tengo el rédito. Lo mismo, copio acá, esto lo pongo más abajo. Y de la parte de acá coloco el rédito. El rédito va a ser igual a cuánto 1,8 porcentaje nonamestral, ¿no? Así que lo coloco acá. 1,8 es porcentaje nonamestral. Y ahora coloco lo que es capitalizable. Esto por acá y más abajo. Coloco acá lo que es capitalizable. Capitalizable cada año. Sería anual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es saber qué tipo de interés sería. Interés simple o interés compuesto. Siempre que haya capitalizable cualquier unidad, siempre que haya capitalizable en cualquier unidad, va a ser interés compuesto. ¿Qué debo hacer? Debo llevar las unidades del bimestre a las unidades que son capitalizables, que sería anual. El rédito debo llevarlo de nonamestral a anual. Así que acá un factor de conversión. ¿Qué digo acá? Digo que un bimestre, ¿cuántos meses tiene eso? Tiene dos meses, ¿no? Ahora lo siguiente. Lo tengo en meses. ¿Debo llevarlo a qué? Anual. ¿Qué es lo que digo acá? Ahora, doce meses equivale a cuánto? Equivale a un año, ¿no? Y esto, si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto sale? Siete tercios. Siete tercios, ¿no? Muy bien. Siete tercios. Esto es anual o año, ¿no? O año, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? El porcentaje nonamestral, voy a comenzar a convertir. Coloco acá que un nonamés o nonamestral tiene nueve meses. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo tengo en meses. Debo llevarlo a lo que es anual. Digo que doce meses equivale a un año, ¿no? Y si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto sale eso? En prácticamente doce quintos, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, las unidades, ¿qué va a ser? Va a ser porcentaje anual, ¿no? O de año. ¿Qué es lo que hago ahora? Ya tengo acá lo que es el tiempo. Tengo lo que es el rédito en unidades anuales. Lo que hago es reemplazar en la fórmula. ¿En qué fórmula reemplazo? Para eso, vayamos a la clase que vimos o a las imantías que hicimos últimamente. Siempre que sea interés compuesto o cupo, dijimos, esta fórmula acá. Entonces, esta fórmula la voy a copiar y la vamos a colocar en la parte de acá. Muy bien. Lo copiamos acá y ahora reemplazamos los datos, nada más. De vuelta por acá. Y ahora, ¿de cuánto era el capital que iba a prestar? El capital del banco que me presto va a ser de 20.000, ¿no? Coloco acá 20.000 dólares o 20.000 bolián. ¿De cuánto va a ser mi rédito? El rédito va a ser de 12 quintos, ¿no? ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo es de 7 tercios. 7 tercios. Y ahora lo que hago es meter a la calculadora y ¿cuánto sabe su monto total a pagar? 21.137. 21.137. 0,97. 0,97. Este es boliviano. ¿Alguien, por favor, puede confirmar este resultado? ¿Le sale eso? Redondeado, sí, el último. Claro, no, 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 no hay problema. Pero el entero. Si no, ¿qué dicen los demás? Bueno, supongamos que sale eso, ¿no? Entonces colocamos acá el siguiente banco, el Banco Unión. El Banco Unión lo coloco en la parte de acá. ¿Y qué saco el Banco Unión? Saco lo que es el tiempo. Igual saco lo que es el rédito, ¿no? Y la palabra capitalizable. Entonces coloco acá lo que es el tiempo. El tiempo es de cuánto? De cuatro heptameses, ¿no? Así que coloco toda esa parte acá. Cuatro heptameses. Ahora lo que hago es lo siguiente. ¿De cuánto es mi rédito? Coloco acá más o menos. El rédito va a ser igual a... ¿Dónde está la...? Ya. El rédito es igual a 2% anual, ¿no? Entonces coloco acá 2% anual. Y la palabra capitalizable va a ser mensual o cada mes, ¿no? Entonces esto acá lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. Capitalizable. Esto va a ser mensual, ¿no? Mensual. Ahora debo llegar a las unidades de heptameses a mensual. Comienzo con la conversión. ¿Qué digo acá? Digo acá que un heptameses... ¿Cuántos meses serían, no? Un heptameses es igual a 7 meses, ¿no? Ahora, ¿qué hago acá? Comienzo con la conversión. Ya lo tengo en meses. Solamente meto la calculadora. ¿Y cuánto sale eso? Porque me pide mensual. Un 7 por 4. 28. Muy bien. 28 meses. Muy bien. Ahora paso a lo siguiente. Este porcentaje anual voy a comenzar a convertirlo a porcentaje mensual, ¿no? ¿Qué digo acá? Digo que un año... En un año, ¿cuántos meses tiene? Contiene 12 meses. Si ustedes lo pueden calcular, ¿eso cuánto sale? 12. Un sector. ¿Porcentaje anual? Muy bien. Entonces, esta unidad que me sale, la unidad va a ser porcentaje... ¿Dónde está? Porcentaje mensual, ¿no? Y bueno, como pueden ver, tengo las unidades acá en meses y en meses. ¿Qué es lo que hago? Debo saber qué tipo de interés es. Como dice acá, capitalizarle cada mes. Sé que es interés compuesto. Y si es compuesto, ¿qué hago? Ocupo la fórmula de interés compuesto, que sería esta acá, ¿no? Entonces, lo que hago acá es esto acá. Reemplazo los datos. Y nada más, ahí obtengo el costo fijo por interés. El capital es 20.000. ¿De cuánto es reito? El reito es un sector, ¿no? Colocamos acá un sector. ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo es de 28 meses. Colocamos acá 28. Y si ustedes lo pueden, por favor, calcular cuánto les sale esto del monto total a pagar. 20.954. ¿Ya? ¿Hay decimales? Sí, coma 64, redondeado. Coma 64, muy bien, gracias. Esto es Bolivianos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será mi costo fijo por interés? ¿Cuál de los dos montos es el menor de 21.000? El banco, ¿no? El banco Unión, ¿no? Entonces, lo que hacen ustedes acá es lo siguiente. Al banco Unión, a este monto, van a colocar, no sé, un bien, una carita feliz, lo que sea. Algo que pueda demostrar que ustedes están indicando que este es el mejor banco, ¿no? Y acá le pongo, o sea, una carita triste, una carita llorando, no sé, creatividad. Voy a colocar acá lo que es una X, para que podamos ver que este no es el monto total a pagar, o no es el mejor, sino que es el peor de. ¿Ya? Y coloco acá lo siguiente. Coloco acá que el costo fijo por interés es igual a eso. Costo fijo por interés es igual a 20.954,64 bolivianos. Y esto lo voy a poner en cuadradito acá. Como pueden ver, es sencillo, no es nada del otro mundo. Esta es la primera parte, el costo fijo por interés para el banco, bueno, para este modelo, ¿no? Y bueno, siempre pide lo que es tres tipos de costo fijo, ¿no? Acá puso impuesto, puso interés y puso mano de obra, ¿no? Así que lo que hacemos en ayudantía, si ustedes practican eso en la parte práctica, les aseguro que les va a ir bien, ¿no? Esto ponemos un poco más de grosor. Y bueno, pasemos a lo siguiente. Ya hemos resuelto el examen, ¿qué cosa? Hemos resuelto la parte amarilla. ¿Qué me falta? Me falta esta parte acá, la parte del color plomo. Así que esto lo voy a copiar y lo coloco en la diapositiva, en esta parte de la diapositiva. Bueno, a ver, esto no, esto lo borro y lo coloco acá. Más o menos por acá, esto por acá y ahora le quito el color. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué tipo de costo fijo sería esto? Me dice, la empresa estaba al día con los impuestos hasta la primavera del 2019, siendo un monto de 350 bolivianos, la multa de 120 y el interés del 3,5%. ¿Qué tipo sería costo? ¿Costo fijo, mano de obra, impuesto o inmueble? Impuesto, no claramente, un costo fijo por impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora si es un costo fijo por impuesto? Debo hacer, como dijimos, la ayudantía. A ver, vayamos a la ayudantía para eso de la ayudantía número 5, cuando decimos este tipo de costo por impuesto. ¿Dónde está? Costos. Qué raro talento. Muy bien. Y colquemos acá semestre. Semestre 1, 2022. Costos. Ayudantía número, creo que fue la 5 o la 4. No era la 4. En la ayudantía número 4 dijimos lo que era de impuesto. Había dos formas de impuesto, ¿se acuerdan que dijimos? Una que sea pasado la fecha del 4 de abril, el cual yo adquirí el inmueble, o otra sería que fuera antes del 4 de abril. Que por lo general, todos los modelos que hay siempre han sido después del 4 de abril. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Si yo compraba después del 4 de abril el inmueble, mi siguiente impuesto tenía que pagarlo el 4 de abril. Un ejemplo, si yo compré el inmueble, lo que era el 15 de mayo del 2013, lo compré el inmueble ese tiempo. Esa fecha se encuentra pasado el 4 de abril. ¿Qué es lo que hacía? El año 2014, el 4 de abril del 2014, yo debí pagar mi impuesto de la gestión anterior. Es decir, el 4 de abril del 2014 pagaba mi impuesto de esta gestión que es del 2013. Y lo mismo, el 4 de abril del 2015 pagaba la gestión del 2014. Así es lo que hacíamos, ¿no? Pero entonces hacemos lo siguiente. Lo que debo hacer, ¿se acuerdan? Era colocar el monto, el interés y la multa, ¿no? Algo similar voy a colocar en la parte de acá. Esto de acá, copiamos por acá. El monto, ¿de cuánto hace el monto acá? Me dice, siendo el monto de 350 bolivianos. Acá me sale lo que es el monto. ¿Qué más me dice? Bueno, acá colquemos esto de amarillo, que es el monto, ¿no? No está el monto de amarillo. Pero, aparte, me dice que la multa es 120, la multa de color verde. Y el interés es 3,5% del color celeste. Entonces, el monto, coloco acá 350. 3,50. Ahora, ¿qué es lo que hago? Coloco lo que es el interés, ¿no? Esto coloco por acá. Y ahora, coloco acá lo que es el interés. Bueno, la multa, nos quieren verlo así. La multa va a ser de 120 bolivianos. 120 bolivianos. Ahora, coloco lo que es el interés, ¿no? Esto copio, lo coloco acá. Y colocamos acá lo que es el interés, ¿no? ¿De cuánto va a ser? De 3,5%. 3,5%. Entonces, ya tengo acá lo que es monto, multa, interés. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿O qué es lo que hacía? Lo que hacía era copiar este cuadro que decía año, gestión, monto, interés, multa y total. Este mismo cuadro lo voy a copiar y lo voy a colocar en la diapositiva que tenemos actualmente. Más o menos así, aunque no, vamos a ocupar poco, ¿no? Vamos a ocupar lo que es de acá. Todo esto acá lo voy a borrar. ¿Y qué es lo que hago acá? Ahora, todo esto de acá lo voy a borrar, más o menos. Esto lo voy a borrar y esto lo voy a borrar. Ya. Y, por lo tanto, esto igual. La pregunta es, me dice acá, la empresa está al día con los impuestos hasta la primavera del 2019. La primavera, más o menos, la pregunta es, ¿por qué mes cae la primavera? ¿O por qué fecha comienza la primavera? ¿Señor de septiembre? ¿Septiembre? Septiembre, ¿no? La primera comienza más o menos por el 21, 24, está por ahí, está entre el 21 al 24 de septiembre. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue el último impuesto que se pagó? ¿O hasta cuándo estaba al día la empresa? La empresa se encontraba al día hasta, pongamos septiembre, hasta el 21 de septiembre del 2019, la empresa se encontraba con todos los papeles al día. Bueno, entonces, como eso, septiembre se encuentra pasado el 4 de abril, ¿qué año tengo que pagar mi impuesto? ¿Está bien, coloco acá 2019 o coloco 2020? 2020. 2020, ¿no? ¿Por qué? 2020. Muy bien, 2020. Porque dijimos lo siguiente, ¿no? Si yo compraba el inmueble o tenía después del 4 de abril, el siguiente impuesto de impuesto de impuesto, debo pagarlo al 4 de abril del siguiente año. Si acá era el 2013, el 25 de mayo, me tocaba pagar el 4 de abril del 2014, ¿no? Entonces, acá es similar, ¿no? Solamente, como decía, primavera 2019, era como una indirecta, se podría decir que era por septiembre, ¿no? Así que, si quieren verlo así, coloquemos acá esta parte, ¿no? Esto lo voy a copiar. Y coloquemos esta parte acá, que me diga todo pagado hasta el 21 de septiembre, ¿no? Todo pagado. Hasta el 21 de septiembre del 2019. Es decir, hasta esta fecha, la empresa se encontraba totalmente al día con sus impuestos, ¿no? Ahora la pregunta es, acá coloco año 2020. El 4 de abril del 2020, ¿voy a pagar mi impuesto de qué gestión? De la gestión 2019. Acá hago lo mismo, año 2021, pero no tanto. Acá, gestión 2020. Y como nos encontramos actualmente, pasado el 4 de abril, el año 2022, el año 2022, voy a pagar mi impuesto de la gestión 2021, nada más. Entonces, esto de acá lo coloco al medio. Y bueno, más que todo hacía. Esto de acá, la línea, así por acá. Y esto de acá, acá no. Ahora, ¿de cuánto va a ser el monto? ¿De cuánto es el monto que tengo que pagar? El monto es de 3.50 bolivianos. Este monto lo voy a colocar a la parte de acá. Lo coloco en esta parte de acá. Y lo coloco en esta parte de acá. ¿De cuánto va a ser el interés? Para el caso del interés, ¿qué es lo que hago? Ocupo una formulita. ¿Se acuerdan que dijimos en la ayuntad 4? Lo siguiente, ¿no? La fórmula que se ocupa es 1 más el interés sobre 100 por los años de la deuda. Entonces, esta fórmula la voy a colocar en la parte de acá. Esta misma fórmula la voy a ocupar. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? En la parte del interés. Esto acá lo voy a copiar. De vuelta acá. Y le voy a bajar lo que es todo eso. Para que entre. Coloquemos solo A, ¿no? Y coloquemos acá lo que es la letra I. Ya, entonces, esta formulita acá la voy a introducir en esta parte de acá. Muy bien. Es decir, esto va a ir acá, va a ir acá y va a ir acá. ¿De cuánto era el interés? El interés es de 3,5%. Coloco acá 3,5. 3.5. Acá coloco 3,5. Y acá coloco el 3,5. Nada más. A ver, esto acá lo pongo por acá y esto por acá. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hago después? Los años de la deuda. En el año 2022 estoy pagando mis impuestos al día. Es decir, todavía no pasó un año ni de deuda. Así que automáticamente siempre acá ustedes lo colocan acá en la cero. Y de este cero acá va a comenzar a subir. Acá arriba va a ser un año de la deuda. Acá arriba va a ser dos años de la deuda. ¿Cómo puedo sacar este 1 o este 2? Si voy a colocar acá lo que es, a ver, el anotador. Esto puedo saber de la siguiente manera. O sea, del 2022 al 2021 acá, ¿cuántos años pasó? Pasó lo que era un año, ¿no? Del 2022 acá fue un año. De acá al 2020, ¿cuánto fue? Fue dos años. Entonces, la forma mecánica, ustedes al abajo le ponen un cero y van a ir subiendo uno en uno. Nada más. Y bueno, antes que haga lo demás, hasta acá, ¿se entendió esta parte? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está claro? Sí, no, no sé. ¿Qué hizo? Sí, se entendió. ¿Se entiende? El monto, una pregunta. ¿El monto siempre va a ser igual para el interés, no uno solo? Exactamente. El monto es para todos los mismos. La multa es para todos los mismos. Sí, solamente cambia en el tema de, bueno, los años en deuda, nada más. Porque hasta el interés es lo mismo para cada uno. Así que, sí, el monto es el mismo para todos. Interés, lo mismo. La multa, lo mismo. Solo cambia acá el año y la deuda, ¿no? Acá no existe lo que es ni un año. Acá existe un año y acá existen dos años. Elevado a la uno, a la dos y nada más. Solo eso, ¿no? ¿Otra pregunta que tengan? Bueno, aunque no crean, esta parte parecía corto. Pedí el examen, nadie sabía qué hacer. Todo quedaba así en blanco. Y yo dije, pues estaba corto, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Pero bueno, a ver, continuemos. Démosle acá, borrar todo. Y continuemos. ¿De cuánto es la multa? La multa era de 120 bolivianos. Esto 120 lo voy a colocar en la parte de acá, la parte de acá. Ahora la pregunta es, si yo pago mis impuestos al día, o sea, me toca pagar, no sé, el 4 de abril y lo pago. ¿Debo pagar la multa o no? Por retraso. En la parte de acá. ¿Estaría correcto que paguen multa o no? Si lo pago al día, mi impuesto. Loco. No, no, o sea, estoy pasando al día. Entonces, lo que va acá es lo siguiente. Acá no va nada. Siempre que sean acá el año 2022, nunca va nada porque estamos pagando al día. Entonces, acá coloquemos esto. Acá va multa. Acá también va multa, ¿no? Nada más. En la parte de total, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 350 por esto de acá y lo voy a sumar más 120. Y eso me sale acá lo que es el total. Lo mismo. 350 por esto del interés más 120. Y 350 por esto. Y acá no hay nada. Así que, bueno. ¿Lo puede, por favor, calcular cuánto sale acá? La primera sale 44,991. 44,000. Eso está un poco mal. ¿Por qué? Porque no creo que 350 multiplicado por esto más esto salga eso. ¿Alguien puede verificar la vuelta? Se debe sumar 120. No se multiplica. Solo multiplica esto con esto y lo suman. 494,93. Eso sí está bien. Eso está creíble. Ahora el siguiente, por favor. Esto acá. 350 por eso más 120. 482,25. 482,25. Gracias. Y el siguiente, acá seguramente 350, ¿no? Porque todo el número elevado a la cero es igual a uno. Y 350 por uno es 350, ¿no? Ahora lo que hacen acá es sumar. Van a sumar lo que es toda esa columna acá y sacan acá el total. Ese total va a ser su costo fijo por impuesto. Nada. Si lo pueden sacar, por favor, ¿cuánto sale eso? 1,327,18. 1,327,18. ¿Alguien puede confirmar eso? ¿Le sale eso? Sí, sale eso. Muy bien. Entonces, como pueden ver, este es mi costo fijo por impuesto, ¿no? Así que esto acá lo voy a copiar. Y lo vamos a colocar en la parte de acá. El costo fijo por impuesto es igual a 1,327,18. Esto es bolivianos. Entonces, como pueden ver, este es el costo fijo acá. El segundo costo fijo. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está claro esto? ¿Cómo lo ven fácil, difícil hasta el momento? Ya, pasemos al siguiente. O sea, todo está fácil, no es nada complicado. La parte práctica es lo más sencillo que hay. Es como para sacar unos 50. Pasemos a lo siguiente. ¿Qué hicimos hasta el momento? Ya hicimos amarillo. Hicimos lo de plomo. ¿Qué me falta? Me falta lo de verde. Así que acá está la cosa, ¿no? Acá está un poco largo, se podría decir. Esto, coloquémoslo en la parte de acá. Ya, bueno, esto más o menos por acá. No sé por qué. Ya entonces, lo que hacemos es con calma. Esto acá lo voy a copiar. Se tiene la siguiente planilla. Y lo coloco en la parte de acá. Acá le voy a quitar lo que es el relleno. Y ahora coloco lo que es el cuadro, ¿no? Donde está este cuadro. Y lo voy a copiar en la parte de acá. Entonces, al colocar ese cuadro acá, le quito el color, conviemos de este formato. Y ahora esto lo vamos a hacer más largo. Ahora le subimos lo que es el tamaño de letra a 18 volumen. Todo esto subir 16, 18. Ya. Ahora esto por acá, un poco más acá. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo este cuadradito acá. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es sacar, como hemos hecho, cuánto es el factor de trabajo. Y bueno, acá ya casi está casi medio que sí, medio que no. ¿Qué debo hacer acá? Debo calcular qué tiempo vienen trabajando. Porque acá, ¿qué me dicen? Me dicen, el cajero tiene un sueldo de cuánto? 2,600. Pero, ¿qué fecha entró a trabajar? Entró a trabajar el 15 del 11 del 2022. Así que esto lo voy a colocar de color rojo. Y de esta fecha, le voy a comenzar a calcular. Así que coloco acá lo siguiente. Coloco en esta parte el cajero. Coloquemos de color, este color, color rojo. Ahora, del cajero, ¿qué es lo que hago? Coloco la fecha la cual ingresó a trabajar, que fue el 15 del 11 del 2020. Entonces, esta fecha la voy a colocar en la parte acá de color negro. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo siguiente que hago sería comenzar. Esto acá, lo voy a copiar, coloco en la parte de acá. Y debo llevar del 15 del 11 del 2022. El 15 de noviembre, debo llevarlo hasta la fecha que estamos actualmente. Actualmente nos encontramos el 14 de mayo, ¿de qué? Del 2022. Debo llevarlo al 1 de mayo del 2022. Acá, para economía, siempre asumimos que un mes siempre tiene 30 días. Así que acá, de forma mecánica, coloco 30 sobre 11 del 2020. Ahora, ¿qué es lo que hago? Debo sacar cuántos días pasó del 15 al 30 de ese mes, ¿no? Acá, coloco lo que es una llave, más o menos, y coloco de vuelta lo siguiente. A ver, esto acá, esto acá, más o menos por acá. Ahora, muy bien. ¿Qué digo acá? Acá digo, ¿cuándo fue el 30 menos 15 días, no? La fecha 30 menos 15 días, más el primer día de trabajo. Eso, ¿cuánto sale? 30 menos 15, más 1. Es igual a 16, ¿no? Son acá 16 días que ha trabajado, ¿no? Entonces, este 1 siempre va a ir. ¿Por qué? Porque ese es el primer día de trabajo. Si ustedes quieren, pueden comenzar a contar con su EO. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hasta la fecha 30. Y van a sacar 16 días, ¿no? Pueden hacer la prueba, sí, pueden hacerlo, ¿no? Coloquemos acá lo que son los días, ¿no? Esto es días. Muy bien. Ahora, ¿qué tengo? Si ya calculé acá hasta la fecha 30 del 11, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue acá, la fecha sería lo siguiente. Acá va en el primero del 12 del 2020. ¿Qué debo hacer ahora? Debo calcular los meses. ¿A qué meses debo llevar esto? Debo calcular acá hasta el primero del 05 del 2021. La pregunta hasta acá es cuántos meses va hasta el momento. Entonces, a ver, esto coloco por acá y esto coloco por acá. Ahora, ¿cómo decirlo? En todo trabajo siempre nos paga después de realizar el trabajo. Es decir, si yo comencé a trabajar como auxiliar a partir del primero de abril, ¿mi sueldo cuándo van a pagarme? Acá en economía lo que hacemos es lo siguiente. Asumimos que siempre se paga el sueldo el primer día del mes siguiente. Es decir, mi sueldo de todo el mes de abril me van a pagar a mí supuestamente el primero de mayo del 2021. Entonces, lo que hago acá es debo llevar del 1 de diciembre del 2020 al 1 de mayo del 2021. Y comienzo para eso haciendo esta. Voy a anotar acá lo que es la pizarra. Y coloco acá. Coloco acá que es 05. Acá coloco lo que es 06. Más o menos. O mejor lo borro el abacán. Voy a morar más tiempo, pero creo que vale la pena para que ustedes vean. A ver, comencemos acá. Ya. Esto era diciembre del 12. Así que coloco acá del... Si quieren verlo así. Bueno, diciembre. ¿Qué sigue después? Enero. Sigue después. Febrero. Marzo. Abril. Y mayo. Y acá coloquemos lo que es arriba de esto. Una X. Esta X siempre va de color rojo. Y ahora esto acá. Coloquémoslo con separación. Separado más o menos. 1,52. 1,5. Y bueno, eso coloquemos acá. Acá vamos a poner los meses que van trabajando. Ahora esto por acá. Lo coloco acá. Y bueno, digo lo siguiente acá ya. Se supone que acá del 15 al 30 he trabajado 16 días y ya me han pagado. Ahora, mi sueldo del mes de diciembre, ¿cuándo me van a pagar? Me van a pagar mi sueldo del mes de diciembre, el primero de enero, ¿no? Acá recibo recién mi primer sueldo, ¿no? Entonces, lo que hago acá es lo siguiente. Si ustedes lo hacen así, si ustedes lo hacen así, como decirlo a mano, ¿no? Colocamos esto acá, a ver, lo por ahí. Y esto lo volcamos más o menos por ahí. De esto acá, un poco más abajo. Creo que ya. Entonces, con esto acá estoy especificando lo siguiente. Que mi sueldo del mes del 1 de diciembre no me paga nada porque ya calculé acá los 16 días. O sea, recién el primero de enero me van a pagar mi sueldo, ¿de qué mes? Del mes de diciembre, ¿no? Ahora, mi segundo sueldo, ¿cuándo va a ser? El primero de febrero me van a pagar mi sueldo del mes de enero. Y el primero de marzo me van a pagar mi sueldo del mes de febrero. Ahora, el primero de abril me van a pagar mi sueldo del mes de mayo. Y el primero de mayo me van a pagar mi sueldo, ¿de qué mes? Del mes de abril. La pregunta es, ¿cuántos meses me van a pagar? Así que esto acá lo voy a copiar. Y si quieren colocarlo, lo voy a colocar por la parte de acá. Ahora, esto acá lo voy a borrar. Y esto lo voy a borrar, ya. Es algo así más o menos. Entonces, acá lo que hago es... Ya. Acá recibo recién mi primer sueldo, ¿no? Acá recibo recién, ¿qué? Mi segundo sueldo. Acá recibo recién mi tercer sueldo. Acá recibo mi cuarto sueldo. Y acá recibo mi quinto sueldo. Entonces, ¿cuántos meses serían de abril? Si podemos ver acá. ¿Cinco? Cinco, exactamente. Entonces, lo que hago acá es colocar cinco meses. Coloco acá los cinco meses, ¿no? Cinco meses, nada más. Y bueno, lo que hago ahora es llevar los años. Debo llevar del primero del 05 del 2021, ¿a qué? Al primero del 05 del 2022. El primero del 05 del 2022. Ahora, de acá, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó lo que es un año, ¿no? Y esto coloco en la parte de acá. Bueno, no, esto acá. Y coloco acá lo que es un año. Un año. Y bueno, hasta acá calcule lo que es el factor de trabajo. Ahora, ¿alguna pregunta saca? ¿Alguna duda que tengan? ¿Está todo claro cómo saca acá un año, cinco meses y 16 días de trabajo? ¿Hablen ahora o callen para siempre? ¿Alguna pregunta? Ya, a ver. Cuando el 15 de noviembre. Ya. ¿Tenemos que redondiarlo al fin de mes, no? Sí, siempre al 30. Por obligación. Ajá. O sea, acá, por si acaso, en economía no calculé el 31.28. Siempre decimos que un mes tiene siempre 30 días. Así que siempre va a ser al 30. Por más que tenga 31, siempre al 30. Y siempre se resta el 30 menos el día, más el primer día de trabajo. Si querés, puedo hacer la prueba contando con tu dedo, ¿no? Si sale 16 días o no, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, ese más uno es por obligación para sacar el resultado, ¿no? Ajá. O sea, de forma mecánica, siempre más uno. Pero comprobar contando con tu dedo. Ponte a contar, a ver, el 15 con tu dedo, 16, así. ¿Y cuánto ya sale? Tiene que salir 16 días, ¿no? Puedes verificarlo. Pero siempre por obligación va acá el más uno. Por eso lo puse rojo. Porque siempre acá estás considerando el primer día de trabajo, ¿no? Porque si yo quería decir acá, 30 menos 15 son 15 días. Pero el primer día que trabajaste, está contado acá con este más uno. Por eso siempre va acá el más uno. Está bien, gracias. Ya, entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es lo siguiente. A ver, esto coloquemos más axito para que se pueda ver. Ya calculé acá lo que son los días, los meses y los años de trabajo. Debo calcular de cuánto va a ser el factor de trabajo. El factor. ¿Y cómo saco el factor? ¿Se acuerdan que dijimos que donde está acá en la juventud? En la juventud acá, ocupamos esto acá. El factor de trabajo o el factor es igual al año por 14,5 más los meses. Y además, esta formulita la voy a copiar y la pongo acá. Acá solamente que va a cambiar en una cosa. Acá tengo días de trabajo. Entonces, siempre que tenga días, ¿qué es lo que hago? Acá lo que hago es sumar. En la fórmula voy a sumar acá lo que son los días sobre 30, ¿no? Y bueno, comencemos a sumar. Esto reemplazamos en la fórmula. Coloquemos más uno por acá. Y bueno, me dice acá años. ¿Cuántos años hasta el momento hay? Como pueden ver, existe un año, ¿no? Esto coloquemos de color amarillo. Y acá coloquemos lo que es un año, ¿no? Coloco uno. Y este uno lo coloco de color amarillo. Ya, ahora, ¿qué más? Lo siguiente. Me dice cinco meses, ¿no? Los meses van a ser cinco, ¿no? Esto coloquemos de color verde. Y en la fórmula acá, en los meses, coloco el número cinco. Cinco. Ahora esto lo coloco de colores. Y este cinco lo reemplazo en toda la fórmula. Acá coloco lo que es el cinco. Acá coloco lo que es el cinco. Y acá en los días, ¿qué coloco? ¿Cuántos días van a ser? Son 30 días. Son 16 días, ¿no? Esto 16 acá. Lo coloco de color, si quieren verlo, celeste. Y acá coloco con celeste. Esto 16. Ahora, ¿qué es lo que hago? Meto esto a la calculadora y me sale cuánto va a ser mi factor de amor. O el factor de trabajo. Esto, ¿cuánto le sale, por favor, en fracción? Si lo pueden calcular. Insertar ecuación. La sumatoria. Yes. ¿Cuánto le salía esto, por favor? En fracción. ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale esto, por favor, en fracción? O sale sin el entero. Sin el fracción es el número entero, ¿no? 2.479 sobre 120. De vuelta, por favor. 2.479 sobre 120. Sobre 120. Muy bien, gracias. 2.479 sobre 120. Este es el factor. Si alguien puede confirmar, dice, si está bien o no. Pero bueno, hasta acá, ¿qué hicimos? Hicimos lo que era para el cajero. ¿Qué me falta ahora? Me falta hacer para lo siguiente. Esto acá lo voy a borrar. ¿Cuántos trabajadores tengo acá? Tengo acá lo que es un cajero. Muy bien, lo hice esta parte acá. Ahora me falta lo que es atención al público. Esto acá. Y de acá voy a comenzar a calcular. Esto acá, pongamos por acá. Y coloco esto de color rojo. Ahora, bueno, ¿qué hago acá? Lo que hago acá es lo siguiente. Debo hacer lo mismo. ¿Pero qué me dice acá? Me dice, su sueldo es 2.800. Y me dice que ingresó dos meses antes que el cajero, ¿no? Entonces, si quieren verlo así, hagamos acá un pequeño cuadro. ¿Cómo haríamos este cuadro acá? Déjenme pensar. Si tengo acá, copiemos lo siguiente. Entró este dos meses antes. Si la fecha era 15 del 011 del 2020, esto era la fecha acá. Y la nueva fecha, ¿cuál sería? Si este ingresó dos meses antes. 15 del 09. 79 sobre 120. ¿Salía eso, no? En la parte de acá, ¿verdad? Acá por el chat dice que salía 79 sobre 120. Sí, sale lo mismo. Entonces. Entonces, 79, ¿no? Ya. Listo. Entonces. Muy bien. Entonces, sería acá, ¿no? 79 sobre 120. Eso mejor tengan cuidado en la calculadora. Ahora, ¿qué hago acá, ya? Tengo esta fecha acá. Debo llevarla a la nueva fecha. Entonces, acá coloco lo que es una flechita. Y coloco acá la nueva fecha, ¿no? ¿Dónde está? Más o menos por acá. Ya. No salió bien, pero bueno. Ahora, lo que hago para la nueva fecha sería esto. Esto acá lo voy a copiar. Y coloquemos acá la nueva fecha. Acá coloquemos la nueva fecha. Y bueno, este es muy bueno tipo mecánico, ¿no? A ver, voy a colocar acá lo que es, ya. Donde está dibujar. Algo así. A ver si quieren verlo así. Un cuadradito. Otro cuadrado. Otro cuadrado. Y un tercer cuadrado. Se supone que la fecha que tengo es el 15 de qué? De noviembre. Coloquemos acá noviembre, ¿no? Coloquemos de noviembre. Ahora, acá que sigue. ¿Qué me dice el enunciado? ¿Me dice dos meses antes o dos meses después? Me dice dos meses antes, ¿no? Entonces, ¿qué sigue antes de noviembre? Acá está lo que es octubre, ¿no? Coloquemos acá lo que es octubre, ¿no? A ver. Y acá se encuentra lo que es septiembre, ¿no? Septiembre. O séptico. Como el enunciado me dice que entró dos meses antes. Y acá en economía, la verdad, no me interesa si entró el 15 de enero. El 15, perdón. El 15 de noviembre. El 8 de noviembre. No interesa, ¿no? Solo hago lo siguiente. Sé que ingresó en noviembre. Se encuentra la fecha más o menos por acá, ya, ¿no? De noviembre a octubre, ¿cuánto sería? Acá sería lo que es un mes, ¿no? Acá sería uno. Ahora, de octubre a septiembre, ¿cuánto sería? Sería acá de noviembre a octubre, un mes. Ahora, de noviembre a septiembre, sería acá lo que serían dos meses, ¿no? Y bueno, entonces, la nueva fecha, ¿dónde sería? La nueva fecha sería lo siguiente. Sería el primero de septiembre del año 2020. Esa es la nueva fecha. Así que acá colocamos lo siguiente. La nueva fecha va a ser el primero de septiembre. Septiembre es 0,9 del 2020. Ahora, si ustedes colocaban acá que la nueva fecha era el 15 de septiembre, estaría mal. En economía, la verdad, no me interesa si entró el 15, el 20. Automáticamente lo voy a sumar, ya. Ahora, si la enunciado me dice dos meses después, hacía lo siguiente, más o menos. Si coloco acá el lapicero o el rayador, sería acá, si me dice el ejemplo dos meses después, sería acá lo que sería un mes y dos meses. Acá tengo lo que es diciembre y acá tengo lo que es enero. Entonces, la nueva fecha, si me decía dos meses después, sería el primero del 01 del 2021. Esa es la nueva fecha, ¿no? Del 21 acá. Entonces, acá la nueva fecha es esta fecha acá. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Está claro por qué acá es el 01 del 09? Esto fue igual otro error que tenía el semestre pasado. Muchos pensaban que la nueva fecha era el 15 del 09. Pero, en realidad, siempre se contaba acá el primero. Por más que pasó dos meses y más ya. No he entendido por qué saldría el 01. ¿Estamos bien acá? ¿Se entendió por qué? ¿El primero? Bueno, yo creo que sí. Entonces, una vez tengo esto, hago lo siguiente. A ver, voy a comenzar esta borrar. Una vez tengo la nueva fecha, que sería el 01 del 09 del 2020, voy a hacer lo que hice hace rato. Voy a calcular lo que son los meses y, aparte, voy a calcular lo que son los años. Comienzo. ¿Aún se me escucha? ¿Van a preguntar algo? Hola, hola. ¿Sí? No entendí por qué sale 01. Disculpa, hay que me odiar. Perfecto. Dijimos por qué 01 por lo siguiente. Ya lo borré, ¿no? Pero está algo así la lógica. A ver si lo explico de vuelta. Poner acá cuadradito así, cuadrado, cuadrado. Bueno, se supone que acá, que la fecha era el 15 de noviembre, ¿no? Noviembre, porque vamos acá, si quieres decirlo, 11 de noviembre. Acá se encuentra octubre, que va a ser 10. Y acá se encuentra septiembre, que va a ser 9, ¿no? Y acá se encuentra, poner acá, diciembre, que es 12. Y acá se encuentra lo que es enero, que es el 01. Ahora, como iba diciendo, acá en economía no importan los días. Entonces, si acá el trabajador entró el 15 de noviembre, entró acá, dentro de este cuadro acá, no importa el día, pero entró sí o sí, ¿en qué? En noviembre. Ahora, te dice dos meses antes de este cuadro acá, ¿acá cuánto va? Va a ir lo que es un mes, ¿no? Ahora, de acá hasta acá, ¿cuánto va a ir? Va a ir dos meses. Entonces, acá en economía no importan los días, automáticamente la nueva fecha, ¿cuándo sería? La nueva fecha sería acá el primero, ¿de qué? De septiembre, ¿no? ¿De qué año? Del 2020. Por eso puse acá el primero de 0,9. No importa que sea acá 15, igual automáticamente se va contando, ¿no? Contado solo este cuadro, uno y dos, y colocar primero. Si fuera dos meses después, lo mismo. De acá comenzar contando acá un mes, y acá dos meses. Y la nueva fecha sería el primero de enero del 2021, nada más. No sé si ahora está claro, ¿no? Ahora sí está muy claro, gracias. Ya. Perfecto. Y ahora sí, borrémoslo. Y la nueva fecha acá era el 01, el 09 de 2020. ¿Qué hago ahora? Lo mismo que hicimos hace rato. ¿Debo llevar esta fecha a cuándo? Debo llevar la fecha al primero del 0,5 del 2021. Ahora calcula acá lo que son los meses. Hago otro cálculo como este acá, ¿no? No, esto lo coloco acá. Y bueno, comenzamos calculando los meses, ¿no? ¿Cómo calculo los meses? Similar a esto, voy a tratar de copiar este cuadro. Y voy a colocarlo en la parte de acá. ¿Qué es lo que hago ahora? Esto acá, un poco lo pongo más arriba. Y comencemos. Dijimos acá lo siguiente. Coloquemos como acá es 09. Coloquemos acá lo mismo. Coloquemos acá lo que es el 09. Acá voy a colocar lo que es el 10. Acá coloco lo que es el 11, el 12, el enero, febrero. Coloco acá marzo, abril y mayo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Se supone acá que entró a trabajar el primero, ¿de qué fecha? El primero de septiembre, el primero del 09, ¿no? Entonces, su sueldo, ponerlo así, su sueldo del mes de septiembre, ¿cuándo le van a pagar? Le van a pagar su primer sueldo el primero de octubre del 2020. Le van a pagar recién un mes de sueldo. Entonces, acá en el 10, recién va a ir su primer sueldo, ¿no? Y lo mismo, como estamos haciendo acá, como este cuadrito, vas haciendo lo mismo, así, digamos, en tu hoja, no más rápido, ¿no? Decís así, que el primero de noviembre te pagan el sueldo de octubre. El primero de diciembre te pagan el sueldo de noviembre. El primero de enero te pagan tu sueldo de diciembre. De febrero te pagan en enero y así viceversa. De forma mecánica, lo haces hasta llegar al primero de mayo del 2021. Así que esto, mano, por acá. Y la pregunta es, ¿cuántos meses? Es decir, a partir de octubre te pagan recién tu sueldo. Acá ven, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bajemos acá, ¿qué siguen? Acá sigue seis meses. Acá va siete meses. Y acá va ocho meses. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos meses ya pasó? O, ¿cuántos meses sería del primero del 09 al primero del 05? Serían lo que está acá, ocho meses, ¿no? Entonces, por lo tanto, en la parte de acá, voy a copiar lo siguiente. Copio que van a hacer acá lo que son. Esto acá van a ser ocho meses, ¿no? Y, bueno, ahora calculo el año del primero del 05, más que todo esto acá ya. Ya lo tengo acá. Del primero del 05 del 2021 al primero del 05 del 2021. La pregunta es, ¿cuántos años vayan? Entonces, esto acá. Lo pongo acá y la pregunta es, ¿qué tiempo va? Va a ir acá lo que es un año, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es un año. Colocamos acá un año, ¿no? Y lo que hago ahora es reemplazar en la fórmula y obtengo lo que es el factor de trabajo, ¿no? Nada más. Ahora, reemplacemos en qué fórmula. En la fórmula acá. Solamente que la fórmula acá va a cambiar una cosa. Acá no cuenta los días. Solamente tengo meses y tengo años. Entonces, esto acá lo coloco en color celeste y comienzo a reemplazarlo. Esto va a ir por acá, esto por acá. Acá va a ir uno. Acá va a ir cuánto. Va a ir ocho meses, ¿no? Coloco acá lo que es ocho. Acá va meses, va ocho. Coloco lo que es ocho. Y acá coloco lo que es ocho. Y esto, ¿cuánto le sale, por favor? En fracción. Si no, colóquenlo acá en los comentarios, ¿no? ¿Cuánto le sale? Alí, lo calculó ya. 47 sobre dos. Muy bien, gracias. 47 sobre dos. Coloco acá lo que es 47 sobre dos. Entonces, ¿qué hago ahora? Ya tengo esto. Lo que hago es reemplazar en la formulita. ¿En qué fórmula? Ahora debo hacer recién mi cuadro. ¿Se acuerdan que en mano ahora, ¿qué hacíamos? Hacíamos un cuadro, ¿no? En esta acá. Hacíamos este cuadro acá. Voy a copiar lo que es este cuadro. Y lo voy a colocar en la parte acá. Que me decía cantidad. La pregunta es, esta parte acá, ¿será que me decía algo de cantidad? Solo me decía acá descripción. Si acá no me dice cuántos trabajadores tenía esta planilla, yo automáticamente lo que hago es asumir. Esto acá lo voy a borrar. Y asumo que existe lo siguiente. Existe una atención al cliente y un cajero, ¿no? Bueno, a ver, coloquemos esto acá. Esto acá. Atención al cliente. Esto más o menos por acá. Y acá lo que es lo siguiente. Acá sería cajero, ¿no? Ahora, ¿el sueldo cuánto va a ser? Su sueldo acá va a ser lo siguiente. 2.800, 2.700. Luego acá, 2.800 y 2.700, ¿no? 2.700. Esto acá. Ahora, ¿de cuánto va a ser acá el factor? Este factor de acá, para el primer, ¿de cuánto va a ser? Va a ser 79 sobre 120. Esto es para el cajero, ¿no? No sale eso. ¿Cuánto salía acá? Si lo pueden ver de vuelta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2.479 sobre 120. 2.472 sobre 120. ¿Sale eso? 79. 79, ¿no? Ya. Entonces, si sale eso, está bien. Por favor, no cuenta de desarrollo. Ya. ¿Se le puede confirmar? ¿Sale eso? Porque 79 sobre 120 sale 0,65, otro resultado. Ya está bien. Entonces, si sale eso, está bien. Entonces, esto acá lo voy a colocar en la parte acá. En este factor, ¿no? Este es para el cajero, ¿no? Como es para el cajero, ¿coloco en dónde? En el cajero, que sería acá, ¿no? Y esto, que da atención al público o al cliente, sería 79 sobre 2. Lo coloco en la parte de acá. Ahora lo que van a hacer es lo siguiente. Van a multiplicar lo que es 1 por el sueldo, por el factor. ¿Y acá cuánto le sale? Por si acaso acabé de calcular, aunque no me convence. O, va a estar segura, ¿no? 14,5 más 5 sobre 5 sobre 2. A ver, más 5 sobre, más 5, aquí tenemos más 5 sobre 12, más 5 sobre 24, más 16 sobre 30. ¿Sí sale eso? Perfecto, gracias. Ahora, ¿cuánto le sale acá, por favor? 2,800 por 47 sobre 2. Lo pueden calcular, por favor, si lo colocan acá en los comentarios. ¿Se multiplica ahí o se suma? Multiplican 2,800 por esto, multiplicarlo nada más. 75,800. 75,800. 65,800. 65,800. Solo eso. 800. Ya, muy bien. El siguiente, por favor. 2,700 por 2,479 sobre 120. Ahora, si acaba de ir, por si acaso, un 2, van a multiplicar en teoría cantidad, esto, multiplican por esto y multiplican por esto, nada más. 55,777.5. 55,757.5. 77. Ya, 75,777.5, ¿no? Sí. Listo, gracias. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a sumar esta columna y saco lo que es el costo fijo por mano de obra, nada más. Entonces, para eso voy a copiar esta parte de acá y lo voy a colocar en la parte de acá. Y eso, ¿cuánto sale, por favor? Si lo pueden sumar esta columna. 69,000 o 65,800 más 55,600. 121,577,5. Muchas gracias. 121,757. Voy a copiarlo. Y lo coloco en la parte de acá. Ya, este es el costo fijo por mano de obra. Como pueden ver, hasta acá hicimos los tres costos fijos. A partir de ahora, solamente es inciso A, B, C. Hasta acá, una pregunta que tengan. Esto fue el modelo del semestre pasado, la parte práctica del grupo de la tarde, ¿no? Hubo un costo fijo interés, un costo fijo impuesto y un costo fijo mano de obra. Ahora, la mano ahora sí estaba un poco difícil, ¿no? Porque era un poquito largo, ¿no? Pero lo demás estaba fácil, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a hacer lo que es el costo fijo por, este, bueno, el costo variable y el precio de venta. Eso es la diferencia de cómo se calcula. Como pueden ver, ya hicimos lo que era acá amarillo, plomo y verde, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hago? Esta parte acá me da el precio de venta y el costo variable unitario. Esto lo coloco en la parte de acá. Y ahora, todo esto debemos leer y sacar de cuánto es el precio de venta y de cuánto es el costo variable unitario, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Qué dice acá? Acá se decide que el precio por refresco al público sea de 5 bolivianos por unidad, ¿no? El precio de cuánto va a ser el precio por refresco va a ser de 5 bolivianos por unidad. Entonces, coloco acá lo siguiente. Coloco acá que el precio de venta, el precio de venta, bueno, coloco acá la P de venta es igual a cuánto? Es igual a 5 bolivianos por unidad, 5 bolivianos por refresco o por unidad. Muy bien. ¿Qué tengo ahora? Debo sacar de cuánto es el costo para fabricar este refresco, ¿no? Y veamos qué me dice acá. Siendo su costo unitario un 20% menos que el precio de venta. Como pueden ver, acá no me dio un valor. Me dijo que el costo es un 20% menos que el precio de venta. ¿Y de cuánto es el precio? El precio era de 5 bolivianos. Coloco acá que el costo variable unitario, el costo variable unitario va a ser 5 menos el 20%, menos 0.20 por el 5. ¿Y eso cuánto sale? ¿Pueden cargar, por favor, 5 menos 0.20 por 5? ¿Pueden cargar, por favor, 5 menos 0.20 por 5? A ver, 4. 4. Entonces, ¿el costo variable de cuánto sería? De 4 bolivianos, nada más. Y bueno, le inciso A, B, C. Ustedes saben cómo hacerlo. Es solamente fórmula. ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna parte que se han perdido? Sí. Gracias por ver el video.